Continuamos aquí en la movida uruguaya, continuamos con Marcel Miguel, Marcel me mata, pero gracias por estar, gracias por decir presente aquí en la movida uruguaya, contame, a ver, sabemos como se empezó a armar la banda, que todo fue por, por, a ver, por sentarnos a divertir, en vez de jugar al truco, o mirarnos una peli, empezamos a hacer un poco bucina, ¿no? Hoy por hoy si es una banda, ¿de cuándo se entiende antes? El 13, ah la pelona, es una orquesta, es una sonora, o sea es una sonora, una sonora de antes, como las de antes, como las de antes, como la orquesta, eso es lo que me gusta a mí, siempre me gustó las orquestas de antes, este, por eso yo siempre digo Sonora, Sonora Bonin, que es una referente, que para mí es un placer escucharla a la vez que, donde voy, este, una goberna, padre, goberna de hijos, Pablo, Carlos, este, amigos, este, es un placer por escucharlos, este, y cuando van a Buenos Aires los voy a ver, eh, pago una entrada, yo para ir a verlos allá, se van a España, ahora se van a España, si, se van a España, y si, cuando vayan allá me imagino que ustedes, si, claro, o a veces tenemos la suerte de ser teloneros contratados y ser teloneros de, de las bandas que vinieron, que nunca uno no tenía pensado hacerlo, pero hoy lo hago, hoy lo hago, hoy lo hago. Bueno, pero, decime una cosa, eh, contame la percusión, nombrame los chicos que hoy te acompañan. Sí, claro, mira, bueno, el teclado, primero vamos a empezar por el teclado y director de la orquesta, que es Francisco, eh, Francisco Sirimene, que es el tecladista, después tenemos a Totito en el bajo, después tenemos a Andrés en las congas, eh, tenemos a, a Juan Pablo en los timbales, después tenemos en el trombón, tenemos a, a Christian, después tenemos, eh, en la trompeta tenemos, perdón, en el saxo tenemos a Laurita, en la trompeta tenemos a, a, a Mateo, tenemos a otro, después, oh, son un montón, son un montón, son un montón, son una banda, de verdad, son una banda, son una banda de verdad, este, después tenemos a Leo que estuvo hace un rato, este, que es en Mongó y Asesorios, eh, y después, bueno, tenemos a Eduardo, una de las Voces y Coro, después tenemos a Federico, Voces y Coro, a Joana, Voces y Coro, y quiero les hablar, Voces y Coro. Bien, bien, bien. Decime una cosa, Marcel, te voy a poner en compromiso. ¿Puedo? Sí, claro. Mirá que no se lo hago a ninguna artista, porque soy muy buena, prometeme que para el año que viene, ojalá que nos pueda por delante, ¿no? No, pero para el año que viene, no te digo este año, porque este año ya está muy arriba, ¿no? Porque el año que viene vamos a sentir algún tema inédito, el Chinito Fuente. Sí. Hablando de lo que sea, o recordando, o sabiendo qué es lo que siente el Chinito, estando ya en Argentina y haciendo la música de acá, que tampoco, vamos a decirle a la gente, porque al final, vos, no sabes nada, Mario. No, no, la plena no es nuestra, lo nuestro es el candombre, pero sí, está muy arraigada la plena, que tampoco es la plena puertorriqueña, ¿no? Claro. Ni, este, que es la plena nuestra, es uruguaya, es nuestra, es uruguaya, porque no, no, solamente acá se hace la plena, sí. Un cubano estuvo acá en el programa, me dijo, ¿esto qué es plena? ¿Plena? Pero nunca toqué yo. Pero esto no es plena. Claro, pero es la plena nuestra. El bajista, claro, el nargo, lo vi, el programa, claro. ¿Ah, lo viste? Claro, claro. Es que es cubano. Sí, claro, un riego, sí, sí. Y aparte, estamos hablando de un cubano, donde él... Tiene todo ese sabor. Conoce un montón de cosas, sí. Este, imaginate, por eso, cuando nosotros decimos la plena uruguaya, ¿por qué es la plena uruguaya? Es la plena... El condimento uruguayo. El condimento que le pone el uruguayo, el condimento que le pone el uruguayo, le puede poner otra cosa. Porque, ¿te diste cuenta que nosotros, a los otros países latinos, hablamos muy diferente? O sea, Argentina y Uruguay, hablamos muy diferente a lo que es Colombia, lo que es Cuba, lo que es Puerto Rico, Venezuela. Venezuela, o sea, hablamos de otro... Y le damos ese otro impronte, que es nuestro vocabulario, ¿no? Que riquísimo. Pero, así que, ¿está la promesa hecha? Está la promesa hecha. Para el año que viene, vamos a... Aunque sea lindo, bueno, malo, poquito, poquito, grande, o aburrido, pero vamos a tener algo, el chino fuente. Sí, claro. Está prometido. Vamos al último corte. Vale, ya volvemos. Amigos, amigos, estamos aquí con Marcel, Miguel, el chinito, hijo de... Podemos decirlo, vamos a decir el chinito. El chinito, claro. El chinito, claro. El chinito, ahí está. Estamos con el chinito artista. Que si lo querés contratar, ya te digo, marcas, tenés que marcar la crucecita, esa que tenés el más, ¿está? Y después, porque esa es la codificación. Y después, dicas el 541121605838. Tranquilo, tomate paciencia. Volve de vuelta para atrás y si querés que te lo repites, se lo repite. ¡Ya volvemos! Aquí en La Mojida Uruguaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!